¡Hola Fortunillos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy estamos en un vídeo un poco especial, porque como veis ni siquiera salgo yo, es una intro así un poco rápida. Básicamente porque en nada tengo que ducharme y, bueno, coño, que es fin de año y tengo que hacer cosas. Nada, broma, quiero hacer un balance de este año y bueno, la verdad es que me gustaría haberlo hecho antes, pero como tenemos que hacer fiesta en casa, pues he calculado mal el tiempo y no lo voy a hacer mejor, así que lo siento mucho y como es un vídeo que tiene que ser antes del día 1, pues tengo que hacerlo ya. Así que nada, pues lo que he hecho es un dibujito para felicitar las fiestas. Quiero hacerlo para Navidad, pero bueno, al final es más para Año Nuevo, así que mira. Y ahora quiero hacer un balance de lo que ha sido para mí mi 2017, que la verdad es que ha sido un año, se puede decir de cambios, cambios y la verdad es que bruscos, bastante bruscos. Básicamente ha sido el año donde por fin he encontrado aquello que quería hacer, bueno, y ya lo sabéis muchos, he hecho una FP de animación 2D, 3D de videojuegos, que hay un vídeo donde explico todo lo que hice ese año. Y este año lo he terminado y la verdad es que estoy muy contento, hice prácticas en una empresa, es como, así decir, mi primer trabajo oficial y la verdad es que estoy súper contento. He sido en un colegio, dando clases de taller de cómic, no es lo que quiero así hacer en toda mi vida, pero me gusta mucho lo que hago también. La verdad es que son cosas que nunca me había planteado que iba a hacerlas así ahora, en este momento, y mira, han salido así. La verdad es que estoy muy contento, como he dicho. Y quiero seguir, sí, quiero seguir haciéndolo, y encontrar también ahora algo de lo que me gusta, que es ilustración, diseño gráfico, animación 2D, 3D, algo de eso, y con eso me conformo, porque todo eso me gusta. Y bueno, la verdad también ha sido un año en el que he conocido a mucha gente, en el que, como se dice, he afianzado más amistades que ya las tenía, pero han sido un año de, incluso de descubrimiento, es decir, joder, ¿por qué no te he descubierto antes, por ejemplo, mi gran amigo, y fue el Compituber, y con Neosalive, que muchos le conocéis, coño, este año le he quedado un montón con él y, guau, nos hemos hecho todavía más amigos y estoy súper contento de haberle conocido. Y no sé, son cosas así que, personas que te llenan más, que ya te habían llenado o que te siguen llenando, no sé. Estoy muy contento con este año, y aunque la verdad es que este año ha acabado un poco, no sé, normal, pero ha ido como en plan, que ha ido muy bien todo, y claro, es normal, pero porque son etapas y se van desemblando un poco. No estoy triste ni nada, pero a veces sí que te entra un poco el bajón, decir, joder, ahora estoy un poco estancado, tengo que encontrar ya trabajo, de las cosas que me gustan. Pero bueno, también ha sido el año en el que mi canal de YouTube estaba a tope, empecé el año pasado así de puntillas, y este año ya ha sido el año que he hecho este año y me pongo en serio, la verdad es que estoy muy contento. Y también otra de las cosas que más me ha gustado hacer este año ha sido el Inktober, ya que el dibujo era algo que siempre lo he hecho y dibujado y tal, pero siempre decía que, guau, es que nunca voy a mejorar, me he estancado un montón y ya no me he llenado como antes. Pero la raíz de hacer el Inktober y también de hacer cosas para el canal, joder, he notado que he mejorado un montón, y he aprendido técnicas que antes no sabía, las prácticas me han ayudado un montón también, las que hice la empresa, y joder, pues, no sé, es como que me llena mucho saber que aún puedo mejorar y hacer las cosas bien. Que no es que este dibujo que estoy haciendo ahora sea lo mejor del mundo, a ver, pero sí que noto mucha mejoría de otros dibujos o vídeos que he subido a principios de este año, ¿entendéis? Por eso digo que el dibujo, aunque digan que mucha gente, no, eso es un don, o nunca voy a hacer lo que haces tú, dice, mentira, eso es mentira. Una persona, si se pone y dibujo cada día práctica, puede hacer dibujos espectaculares con el tiempo, obviamente no te va a salir un cuadro de Da Vinci el primer día, pero con el tiempo sí, o sea, es todo práctica. Igual que un examen, o sea, uno que hace Biología el primer día, dice, guau, esto nunca lo voy a sacar porque es muy difícil, pero, guau, para eso está estudiar, practicar, así es como se consiguen las cosas, pues con el dibujo es exactamente lo mismo. Uno, si se pone, puede conseguir lo que quiera. Con el dibujo es verdad que es un poco más lento el proceso porque son muchas técnicas, muchas cosas que hay que aprender, que no son fáciles, con anatomía, pero bueno, es todo leer, ponerse y practicar, de verdad. Yo conozco a gente que en un año mejora una barbaridad, que no sabe ni dibujar, y ahora es que, joder, tiene este estilo propio casi. Esa es otra de las cosas que aún me queda pendiente, a ver si para 2018 lo consigo. Esa es otra de un estilo que creo que ya lo estoy encontrando, pero todavía que quede más marcado, que digas, guau, esto es de Portunillo, ¿sabes? Creo que todavía está un poco difuso, pero bueno, esto irá llegando, no es algo que se consiga también a la ligera. Y bueno, poco más que decir, la verdad, en este 2018 quiero hacer más vídeos, hago un challenge también, así, un gran divertido dibujo, quiero hacer el reto Marvel 2. Estaba leyendo ahora mi calendario que hice en Microsoft Excel, y miraba, ¿qué es lo que he cumplido de este año? La verdad es que no he cumplido la mitad de cosas. Por ejemplo, hice un dibujo de Juego de Tronos, lo he cumplido, el Speed Paint de Andra Compton también lo he hecho, el Marvel Ladies 3 también lo he hecho, luego quería hacer un dibujo de Your Name en septiembre, pero al final no lo hice, pero bueno, sí que hice uno de Your Name para Linktower, así que más o menos, aunque quiera hacer uno en plan en serio, en color, digital, y que quede guapo. Luego, ¿qué más? Quería hacer el Draw Style Challenge, ese en el que te dibujas a ti mismo según los 10 estilos de otros autores, o dibujantes, o series. Quería hacerlo, pero quería esperar que tuviese un poco más de seguidores, porque es un vídeo que es muy esperado, que la gente le gusta ver, y bueno, quería esperar un poco a ver cómo está en el canal, y si veo que crece mucho y tal, a lo mejor me animo. Luego quería hacer otro Speed Paint YouTuber, no digo a quién todavía, y quería hacer también, transformando un objeto en un humano, que ya hice, o si os acordáis, el del papel higiénico, que la verdad es que fue muy divertido hacerlo. La verdad es que para el día de hoy iba a hacer este challenge otra vez, transformando en un hablo de Navidad, pero la verdad es que lo intenté, y quedó un cuadro, pero un cuadro, un cuadro horrible. Así que he hecho al final un dibujo normal, así de una chica en plan vestida de fiesta, algo muy común, ya lo sé, pero es lo que me gusta, así que bueno, este es el dibujo que he hecho para vosotros. Como veis, he hecho el mismo estilo de siempre, primero hago la base, el boceto, dibujo la línea, luego coloreo, sombras, brillos, y luego, ya ahora sí que lo hago, antes no lo hacía tanto, pero ahora repasó la línea también, con colores que he utilizado, y la verdad es que resulta que era bastante guay. Y bueno, luego he hecho un funder con pinteles, un poco random, y al final, queda un dibujo así decentillo. Y bueno, poco más, la verdad también quería hacer más colaboraciones este año, con Iván, o sea, Ivonius, aparte de que ahora viene a mi casa, y haremos fiesta, pero también quería hacer un challenge con él así guay, que ya tenemos algunos pensados, retomar el 2 va a caer fijo, ya os lo digo, y quería hacer un montón de cosas, así que nada. Solo puedo decir que gracias por haberme apoyado este año, ah, y que me olvidaba, también me puedo decir algún dibujito de Operación Triunfo, que lo tengo muy pendiente eso, a ver si antes de que acabé hago uno de Anna Ward, o alguno de esos que me habéis pedido un montón. Y obviamente también seguiré haciendo los top rankings, últimamente la verdad es que lo están petando, y estoy muy contento, al menos a lo que me he querido dedicar, pero joder, ya que lo apoyáis tanto, yo no puedo hacer otra cosa que, joder, cuando yo respondiera esa polla, hacer también de esos tops, que no sé, también me gusta hacerlos, aunque me gusta más dibujar, pero bueno, también son vídeos más variados, así que nada, ya acabo y digo, feliz año a todo el mundo, gracias por haberme seguido este año, y espero que lo sigas haciendo en 2018, y que yo estaría ahí a tope, y que vuestros sueños, si no se han cumplido, que se cumplan, y que si se han cumplido, que se sigan cumpliendo, ¿vale? Y nada, eso que os quiero mucho, y un besito a todos, y que lo paséis muy muy bien, en esta última noche del año, y nos vemos en 2018, ¡HASTA LLUGO! ¡HASTA LLUGO! ¡HASTA LLUGO!